La Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Bayamo retomó una de sus tradiciones más bonitas al celebrar los 15 años de manera colectiva a las estudiantes de esa institución que arriban a la edad. En el centro escolar cumplieron el sueño de bailar vals junto a sus compañeros y acompañados de sus familiares. Agradecemos con infinito amor y cariño a los que han hecho que este día sea posible, a que esta maravillosa actividad cale en cada uno de nosotros tan profundamente que jamás pueda ser olvidada. Queden convencidos que a partir de hoy nuestro compromiso y fidelidad a la patria sea multiplicado, que nuestras acciones estarán encaminadas a ser cada día mejores mujeres y hombres de bien al servicio de la patria. En una fecha tan especial para estas futuras combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, no pudo faltar el homenaje a los héroes y mártires de la patria y compartir junto al pueblo de Bayamo la alegría de llegar a sus 15 primaveras. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.